¿De qué estamos? Ah, sí. Los periodistas que recibieron sobre. Ah, uuuh, este capítulo no me lo pida. No, yo no voy a dar nombres porque no hago periodismo de periodistas, pero voy a decir lo que pasa. Tipos que tienen palco en el teatro de la ópera, tipo que tienen departamento en Nueva York, lo hicieron laburando, claro. Pero, ¿cuánto le pagaron para que hagan esa guita? Tipos que tienen... Audio es importante. Bueno, no, eso es lo de menos porque cuesta ocho lucas. Pero no, sí, nada más. Pero tampoco, vamos a ser claro, no estoy hablando de Navarro. No, no, ya sé, pero... Navarro fue un marcachifle del momento. No, no, pero pensé que costaba más. Estoy hablando conspicuos periodistas. Es más, periodistas de espectáculo, que han lavado guita. Yo le voy a decir a la gente que han cambiado veredictos de jueces, que han operado para políticos, y vos lo ves, sí, pero siete andan atrás de Nazarena Vélez hablando. No, han cambiado porque se vendían como tipos que tenían la opinión pública, como que eran referentes de la opinión pública, que manejaban gente. Por eso le digo a la gente que no se crea lo del periodismo, son muy sinvergüenzas. No se crea lo del periodismo. Hay muchos periodistas muy honestos, muy serios, gente muy proba, gente impoluta, y hay gente que es mercenaria. Pero esto no es de Cristina Kirchner. Esto viene en la época de Alfonsín. Esto viene en la época de Menem. En la época de Menem, yo voy a contar una cosa de un profesional que estimo, que me parece un erudito, pero que en la época de Menem no podías tocar el culo con una caña de 30 metros. Estoy hablando de Beldi. Y Beldi en la época de Menem, vos no podías acercarte a 300 metros porque eran la voz, la opinión y el vocero. Hoy es columnista de un programa. Entonces, realmente, hoy hay periodistas en otros canales, sin canales, que son operadores políticos, vos te das cuenta con Maldonado. Mirá, ayer me reía mucho, porque yo ponía un canal y hablaba del suicidio de Nisman. Y como me aburrió el tema, pasé al otro canal y hablaba del homicidio de Nisman. Pero uno te explicaba cómo se había suicidado. Y el otro periodista, cómo lo habían matado los comandos. Por eso digo, y la gente, en este batallar de falsa información, porque además, hay dos formas de desinformar a la gente. Una, no decirte nada, y otra, decirte tanto que tu cabeza no lo llegue a recuperar. O sea, no te llegas a dar cuenta de qué pasa. Pero hay periodistas que son millonarios. Y vos decís, pero por ahí viene, sí, va a venir tal periodista a hablar para entrar a la radio. Bueno, cuando sale, le ves un Mercedes Benzero Kilómetro que cuesta 150 mil dólares. Y vos decís, pero este tipo que no labura nunca, ¿cómo puede ser? No, pero este es servicio. O este opera para. Por eso ustedes a los periodistas no nos crea tanto, ¿no? El mismo que labura en Canal 13 con Mañeto y dice que Cristóbal López es un hijo de puta, labura con nosotros en C5N y dice que Mañeto es un hijo de puta. Entonces lo mejor es, ninguno es un hijo de puta, hay que ir por el medio y conocer a la gente. Yo no le creo nada a nadie, realmente. Y opté, hace algunos años, por hacer este estilo de periodismo que es a calzón quitado. Porque a veces es lindo confesarte, sin cura. Porque a veces es una terapia radial, ¿no? Esto es decir las cosas como uno la siente. Por eso, yo a Cristina no la quiero porque vi los expedientes. Realmente no es que no la quiero porque me lo dijo Bonadeo, me lo dijo. No la quiero porque porque está procesada, porque tiene que ir a Comodoro Pi, porque se llevaron el país, porque ahí te escondía, porque conocía al peletero que le hacía la capa de visón para el perro. No la quiero por esas cosas, por su soberbia, por su falta de respeto a la gente. Porque si hubiese tenido más poder, estábamos todos presos nosotros los que hablamos en el medio. Pero tampoco con este gobierno común, siempre yo busco la libertad de expresión. Toda mi vida fue una búsqueda incesante de la libertad de expresión. Digo, se podrá, y yo veo otros países donde de pronto lo critican en la entrega de los premios al presidente Trump. Digo, qué lindo vivir en un país donde vos podés decir no lo que querés, sino lo que sentís. Porque acá se equivoca la Kirchner cuando dice la democracia es decir cualquier cosa de cualquiera. Pero ¿en qué facultad estudió? La Pittman. La democracia no hace eso. La democracia es decir lo que uno siente sin faltar al respeto. Eso es la democracia. Como esta jueza que habilita la toma de los colegios y la ocupación. No, eso no es la democracia. El colegio es del Estado, no es de los chicos. Y la toma es un delito. Pero como tiene que pegarle a Macri esta jueza, tampoco entiendo eso. curas y jueces que son anti-Macri, por ejemplo, en este momento. No lo puedo comprender. Como no puedo comprender un Papa que fue vapuleado, puteado, basureado cuando era Jorge. Era una mierda, era un sorete. Y cuando fue Papa se fueron todos a hacer reportes de hierro a Roma. Son las cosas que no me dan la cabeza. Entonces tengo que pensar que todo es un gran negociado, que son todos amigos, que son todos... El otro día... No importa. ¿Qué? No, no, no. No importa. Pero digo esto. Cuando usted ve a un periodista que habla y defiende una utopía, ese periodista recibe un sobre, chicos. Son todas operaciones políticas. Y acá ninguno de nosotros en la mesa recibe sobres, pero no recibe sobres. No es que no nos quieran dar sobres. No se reciben por una actitud personal y dicen, no, ¿para qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿100 lucas? ¿Vos te crees que yo voy a vender el culo a esta altura por 100 lucas? ¿500 lucas? ¿Vos crees que yo vendo el culo por 500 lucas? Dame 10 millones de dólares y es posible porque me retiro, pero ya no me van a escuchar más o operar para nadie. ¿Eh? Pero por un sobrecito con moca. Por meterme gente en el teatro para que te blanqueguita. Acá, chicos, durante el kirchnerismo conozco muchos compañeros que han hecho stand-up y le han metido a los sindicatos guita para blanquear gente para blanquear guita. Y le llevaban los ómnibus con tipos de la Municipalidad de Avellaneda, de La Matanza, de Merlo. Y ellos decían estoy llenando los teatros. Y yo no los llenaba, yo metía la mitad de la gente. Pero pagaban toda entrada y yo no los conocía. No me los llevaban ningún puntero. Esos éxitos inventados, ¿viste? Esas mentiras. Producían novelas con guita nuestra. Películas con guita del Inca que es nuestra. Toda esa gente es sinvergüenza. Porque el que esté libre de culpa puede tirar la primera piedra y yo la puedo tirar. Y acá Bebo la puede tirar y Esteba la puede tirar y Belén la puede tirar y Jorge la puede tirar y los productores la pueden tirar. Pero ellos no pueden tirar una primera piedra. Entonces cuando me dicen ¿cómo le decís eso y no te echan? Porque nadie tiene nada para decir de mí. Y lo que digan yo lo puedo refutar todos los días es inventado. Y yo la verdad que no tengo nada contra Jorge Rial. pero dicen ¿por qué cada vez que Jorge te toca saltás y lo matás? Porque Jorge mío no tiene nada. Y si tiene algo yo se lo voy a explicar. Y además se acabó la extorsión. Y se acabó la historia de que decía yo digo lo que quiero y al que habla lo destrozo. No, se acabó, chicos. Se acabó la Argentina de la presión de la extorsión cuidado que te echan ojo que te rajan y no laburas más. Se acabó la Argentina de las manzaneras la Argentina de los jefes de manzana la Argentina de los de los este pelotudos estos que alcahuetes y genuflexos del gobierno de turno que hacían las listas. Si creo que estamos en una Argentina superior superadora hoy hay 20 curas zurdos que quieren voltear a Macri y yo posaría y decirle váyanse a la puta que lo parió la misma radio y la misma noticiera sinvergüenzas de mierda. Y hoy puedo denunciar que un sorete que se fue de acá por habernos agarrado trompada me mandó 20 borrachas drogadas de la cámpora a la polta a ese quilombo y me mandaban a prender fuego a los teatros con parril y máximo. Y yo le dije lo puedo contar antes no no digas eso que sabes cómo te levantan en 24 horas se acabaron las 24 horas y si me levantan que me levantan me chupo un huevo pero hoy la gente se puede enseñar qué pasó porque la gente dice qué pasa que no pudiste venir a Rosario qué pasa que no pudiste venir a La Pampa una vieja que entregó a los compañeros a La Pampa que la EVE de Bonafini de La Pampa mandando a quemarme los colegios el tecladita de Pimpinela de La Cámpora mandando a levantarme de Quilme de Bernal todos esos roñosos que son los mismos que no fueron a la puerta de C5N son los mismos que no acudieron a la marcha multitudinaria por la libertad de expresión de Plim Plim porque se acabó la plata se acabaron los planes se acabó el dolce de Fareniente pero durante 12 años si yo hablaba así te mandaban 40 borrachos a romper la camioneta a escaracharte con aerosol va viva basura vos sos la dictadura facho misógino puto lo que se te ocurra por eso es bueno hablar así cada tanto para explicarle a la gente que cambiemos es cambiar que no sé si es cambiemos con Macri es cambiar una filosofía de pensamiento es no pasarnos más 40 años esperando que Perón resucite o que Evita resucite pasarnos 40 años que nos sigan vendiendo cadáveres porque acá tuvimos dos problemas en Argentina o votamos muertos o votamos a otros que eran muy vivos y fueron tan vivos que se llevaron el país hay que votar a los que saben y a los que pueden